Uno de los objetivos de la actual decanatura es tener una comunidad universitaria participativa conectada e informada. Dentro de ese propósito te invitamos a conocer la información que el sitio web de la Facultad de Minas te ofrece. En el calendario de eventos encontrarás los eventos que se realizan mensualmente en la Facultad, la hora, el lugar o enlace de conexión y quién realiza. En los medios puedes leer las noticias que salen sobre la Facultad en medios externos como El Colombiano, Telemedellín, El Tiempo, entre otras. Con el boletín desde la decanatura podrás enterarte de los procesos internos de la Facultad y su gestión. Desde el micrositio de Campus Sostenible puedes acceder a los indicadores en tiempo real de los paneles solares de los bloques M2 y M8B. En el micrositio de comunicaciones encontrarás los formatos y plantillas para realizar presentaciones PowerPoint con la imagen institucional. Si estás en tus últimos semestres y quieres conocer las convocatorias actuales de prácticas, accede al micrositio de prácticas y encontrarás las ofertas vigentes. En trámites estudiantiles está toda la información relacionada a las solicitudes como cancelación de asignaturas, carga inferior a la mínima, doble titulación, trabajo de grado, entre otras. Además ya puedes compartir en redes sociales las noticias que publicamos de la Facultad de Minas. Te invitamos a explorar el sitio web para mantenerte informado.